Ahí les viene, mira nomás, esta vaquilla, cargona clara, corny abierta, corny delantera, ahí la tenemos, vamos viendo, salió poco distraída, ahora sí, ahí le viene Fernando, le gustó el moro, la vuelta se merita, háblense, coordínense. Curiéndole tender, pero ahí les se elace, le alcanzó a caer, pero hay una de las astas. ¡Ánimo, ánimo! ¡Échale mar! ¡Ánimo, ánimo! ¡Échale ganas, Corrimino! ¡Échese venir! ¡Entrándole a la derecha! ¡Tiéndaselo! ¡Tiéndaselo! ¡Tarece que va a ser bueno! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Va a ser bueno! ¡No! ¡A la mera cornamenta, no la vequí, ya se alcanza a ir! Pegado ese buen lazo, certero, y a la mera cornamenta, limpiecito, le ha caído a esta vaquilla, cargona clara. Y vamos viendo, a ver si lograrán recuperar ese buen lazo, ya que le han pegado para ese limpiecito, le ha caído ese lazo, para que no sufran los ejemplares. ¡Échale mar! ¡Ánimo! ¡Ánimo, corporales! A ver si lograrán recuperar el lazo, vamos viendo, si fuera posible, ya que le ha caído limpiecito, para no enredar más, esta vaquilla. ¡Se vea limpiecita la jugada, mis amigos de caballo! ¡Hay los corporales echando la mano! ¡Ánimo, conejo! ¡Ánimo, conejo! ¡Échale Ramiro! ¡Échale Ramiro! ¡Échale Ramiro! ¡Ábrele la potenca pintadera! ¡Ájale saliendo adelante! ¡Espega con ganas y queriendo vestir a los de caballo esta vaquilla! ¡Ahí lo viene una vez más! ¡Échale Ramiro! ¡Échale Ramiro! ¡Ánimo! 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 ¡Sonecito para que adernen la jugada a estos amigos de caballo! ¡Son de los viejitos! ¡Vamos viendo! ¡Le ha caído otro buen lazo! ¡Y este saque! ¡Este cayó el gogotero! ¡Y se ha ido una vez más! ¡Ábrele, Fernando! ¡Más de alguno a ver si lograrán por ahí recuperar para no enredar más esta vaquilla! ¡O si traen por ahí el gancho, mis amigos corporales! ¡Úsenlo! ¡Para poder limpiarla! ¡Quítenle el gogote! ¡Y que se siga jugando con el que trae por ahí en los cuernos! ¡O si es posible los amigos entre ellos mismos a ver poniéndose de acuerdo para tenderle otro buen lazo! ¡Ahora sí! ¡Parece ser que va a ser recuperado por ahí el lazo! ¡Deténganle un poquito, corporal, mientras su compañero! ¡Ahora sí! ¡Limpiándola por ahí esta vaquilla! ¡Para que se siga jugando limpiecito esta fuerte vaquilla de la tarde! ¡Ánimo, ánimo corporal! ¡Parece ser que levantaron la equivocada! ¡Acerca ese Romero! ¡Ánimo! ¡Se alcanzó ir una vez más! ¡Ahí les viene! ¡Ahí le viene Amar! ¡Ahí le viene Amar! ¡Alcanzó a cruzarse en ese aradito! ¡Vamos viendo a ver si la logran recuperar una vez más! ¡Liviano Conejo, Liviano Conejo! ¡A ver, Fernando! ¡Ahora sí! ¡Corte alcanzó a caer! ¡Liviano Conejo! ¡No! ¡No porque la perra sea suya! ¡No le haga tanta confianza porque hay veces que cuando la perra es brava hasta el de la casa de Escona se amárrese! ¡Háblele a la potranca, Ramiro! ¡Ánimo! Amarrándole un par de vueltas, le deja acá el tres y si es posible la cuarenta vuelta a la cabeza de la silla para asegurar esta maquilla. Así es de que ahora sigue Ramiro. ¡Échale ganas! ¡Ánimo, Fernando! ¡Ánimo, Fernando! ¡Casi casi caía, pero se alcanzó a ir! ¡Cruzándose! ¡Ese es el nace cabecero! ¡Háblele! ¡Él le sale de la potranca! ¡Ahora sí! ¡Pialadores! ¡Púsquense con un bonito pial! ¡Ahí le viene Ramiro! ¡Ahí le viene Ramiro! ¡Ájale! ¡Alcanzó en la cruzadita! ¡Alcanzó a ganarle! ¡Hay que aflojarle un poquito! ¡Hay que aflojarle un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Vamos a aflojarse que es bueno! ¡Éntrale! ¡Éntrale, Pialadores! ¡Cuídela! ¡Cuídela, Fernando! ¡Va a ser buena! ¡Cuídela! ¡Porque hay una está adentro! ¡Y ya están las dos! ¡Ya se salió! ¡Y alcanzó madrugada! ¡Ahí le viene Ramiro! ¡Ánimo, Mar! ¡Ánimo! ¡Ahí le viene Ramiro! ¡Ahí le viene Ramiro! ¡Háblele a la potranclara! ¡Y le entra por su primo hermano! ¡A que se luzca con un bonito pial! ¡Este le cae ya! ¡Ahí le viene! ¡Una vez más! ¡Despega esta vaquilla! ¡Ya que carga energía esta vaquilla! ¡Calió con ganas! ¡Y no sé! ¡No se ve! ¡Pero ahí le tienden ese bonito! ¡Se alcanzó a ir de Ramiro! ¡Ni modo! ¡Y entendido el berijero! ¡Pero se alcanzó a salir! ¡A ver, Mar! ¡Échale, Mar! ¡Levántalo, levántalo, levántalo, a ver si todavía fuera posible! ¡Se alcanzó a salir! ¡Se salió! ¡Y el larabito nomás alcanzó a despegar! ¡Ánimo! ¡Ánimo mis amigos de caballo! ¡Porque el tiempo ya casi se termina! ¡Dos minutos más! ¡Uno y uno! ¡Vamos viendo! ¡A ver, Fernando! ¡Pónganse de acuerdo! ¡Éntrale! ¡Uno y uno! ¡Déjense venir! ¡Para todos los santos de Sinaloa! ¡Esta es la banda! ¡Ahí le viene Ramiro! ¡Ahí le viene Ramiro! ¡Échale! ¡Se alcanza a ganar en la cruzadita esa cotranca! Cotranca pinta y sigue la vaquilla ¡Ánimo Chacoira! ¡Uy, de la cruzada! ¡Es media, 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 media! ¡Se alcanzó a salir! ¡Mire! ¡Ya casi amarrándole la segunda vuelta a la cabeza a la silla! ¡Pero se alcanzó a salir! ¡Pero hay ese pial! ¡Ánimo! ¡Ánimo Mar! ¡Ánimo Mar! ¡Casi casi cae el pial! ¡Pero no! ¡Se alcanza a ir una vez más! ¡Una y otra vez lo llevan por ahí los piales! ¡Lo cual! ¡No han logrado concretarse alguno! ¡A ver, Gorromino! ¡Aprovechala! ¡Porque ya casi casi estamos en las últimas! ¡Amárrele, amárrese, Ramiro! ¡Un minuto más! ¡Si no, la vaquilla se va! ¡Cuidale, Gorromino! ¡Cuidale, Gorromino! ¡Va, pinta pa' bueno! ¡Jálese! ¡Jálese que es bueno! ¡Jálese que es buenísimo! ¡Cómo de que no! ¡Último minuto cayó el pial! ¡Bien trazado! ¡Bien cobijado! ¡Bien cuadrileado! ¡Entran los cuartos traseros! ¡Y así es como ellos pegan ese bonito pial! ¡Bien! ¡Bien!